El reino de los cielos Y al encontrar una de gran valor Fue a vender todo lo que tenía y la compró Ciertamente esta palabra, la iglesia entiende Ilumina la vida de Santa Rosa de Lima Ella dio toda su vida Se entregó completamente por Cristo Jesús Ella fue esta mujer que descubrió esta perla Por la cual valía la pena dejar todas otras cosas Otras propuestas del mundo Propuestas de matrimonio y lo que sea Para entregarse por completo al Señor Para donar toda la vida a Él Y no triste, no llorando, no No, con felicidad Porque Él había encontrado una perla preciosa El reino de Dios El matrimonio con Cristo Que Santa Rosa nos ayude a vivir este día Buscando también el tesoro Buscando también la perla Que nos hará dar una dirección, un sentido a nuestra vida Los santos sirven para esto Para estimularnos en el seguimiento de Cristo Para ayudarnos a acercarnos cada vez más a Él Y vivir una vida completamente entregada Que Santa Rosa de Lima nos ayude a testimoniar el Evangelio En el cotidiano En el cotidiano, con las cosas sencillas No es que necesitas hacer cosas extraordinarias Basta hacerlo sencillo pero con todo corazón Amándolo con toda fuerza Así estarás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida Y Dios hará contigo también muchas maravillas Rosa de Lima es un ejemplo Y un ejemplo que nosotros que estamos en América Latina Podemos ser santos también La santidad no es solo algo europeo La santidad no es solo para... También nosotros estamos llamados a la santidad Con nuestras características, con nuestra cultura Con nuestra alegría, con nuestro modo de ser Debemos ser santos Que Santa Rosa nos ayude El Señor te bendiga y te guarde El Señor muestre su rostro y tenga misericordia de ti Vuelva su mirada cariñosa Y te dé la salud y la paz El Señor te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Paz y bien